Yo me llamo Pedro Daniel, tengo 26 años, soy atleta del salto con arrocha desde que tengo 12 años. Es una etapa que yo he disfrutado mucho, es una oportunidad que se dio en mi vida, que transformó muchos rumbos de mi vida, me ha dado un montón de conciencia, me ha podido permitir disfrutar y vivir de experiencias muy enriquecedoras para mí. Soy salvadoreño, me he criado aquí y he vivido parte de mi vida en este estadio. Desde que era chiquito, desde que era un niño de 12 años, más o menos el término saltar ha ido abarcando varias etapas de mi vida, recreaciones, hay un poquito de diversión, pero poco a poco, así como a medida voy creciendo, también la idea del salto con pérdiga para mí va cambiando actualmente. El salto con pérdiga es como un rompecabezas de todo, así lo tomo yo, significa estar, ahora lo veo como que significa estar como en constante cambio, en constante mejoría, en cosas que me servían ayer, ahora ya no me sirven y ahora tengo que buscar cosas nuevas. Actualmente es como mi etapa o es lo que para mí significa el salto con pérdiga en estos momentos y también por ahí significa un poquito de libertad, un poquito de seguir mis sueños, un poquito de seguir las cosas que a mí me gustan porque ya de repente estás grande, tienes que responsabilidades sociales, familiares y poco a poco vas enfrentándote a ese mundo que te va presionando y en El Salvador y en bastantes países de todo el mundo no puedes vivir solo de ser deportista, tienes que las exigencias laborales y de todo te va consumiendo, entonces es como actualmente es una libertad para mí, es una libertad que puedo seguir lo que a mí me gusta, entonces es mi espacio, es mi tiempo, es tiempo mío, muy propio, tiempo para mí y tiempo de liberación ahí también para el estrés, para todo y eso es actualmente el salto con pérdiga para mí. Desde que empecé, poco a poco van habiendo retos, entonces el reto de aprender a saltar, luego el reto de aprender a doblar la garrocha, el reto de agarrar garrochas más grandes, el reto de ponerte más fuerte y ser mejor, competitivamente vas tomando más retos, pero también el reto, las competencias, las marcas van cambiando y también como mis objetivos han ido cambiando, yo ya estoy en una etapa de que ya estoy un poquito viejo, ya todo me truena, en verdad, sí la gente me dice vos estás bien joven, pero ya mi cuerpo por ahí hay lesiones, por ahí me duele, ya me cuesta más, ya no soy un bicho que no me cansaba, ya mi cuerpo me va pasando la factura, entonces el reto es ese, poder seguir sobre todas esas cosas, poder seguir sobre todo el entorno, poder seguir, ese es mi reto, ya ahora que soy más maduro, tanto como persona, como atléticamente, el reto es ser muy técnico, saltar sin miedo, porque de un momento a otro mi mente me la juega, todavía es algo que yo todavía sigo superando y es saltar sin miedo, disfrutar de una competencia, ya dejarse de los entrenos súper bien, las competencias malas por mi mal manejo del nervio y todo eso, entonces esos son los retos más grandes, poder disfrutar, ese es un reto que para mí ahora lo estoy logrando superar y poco a poco he ido trabajando y ahí vamos, ahí por el, no estoy seguro, 2013, 2014, es cierto, ahí entregan, creo que hace un par de días entregaron un diploma de reconocimiento que la asamblea te reconoce el esfuerzo y la excelencia deportiva y está en un artículo de la constitución nacional que es como, como que están apoyando al deporte, en lo personal es lo que yo he podido percibir, fui en ese entonces, en ese periodo entre 2013 y 2014, tuve ese reconocimiento de parte de la asamblea, pero no ha sido más que eso, solo es como, la foto, el evento, la recepción, que por ahí está bien, porque da a conocer los demás deportes, pero más de eso, en lo personal, hablo por mí, no sé si por ahí en otros deportes habrá más, pero ha sido solo eso, entonces es como, no ha habido mayor cosa, mayor trascendencia, por ahí yo no entiendo si saben lo que están haciendo, así de que, ah, este es atleta de, qué sé yo, patinaje, entonces no sé si, si, si se hace como, como de conciencia o solo piden a las federaciones, su mejor personal o algo así, pero en lo personal es lo único que he recibido y sí estoy enterado de que es como algo que se le ha dado seguimiento, te digo, es mi experiencia, es lo que yo he podido percibir, es lo que yo he vivido, no sé si en otras disciplinas o a otros atletas han habido mayores apoyos o mayor participación de parte de la asamblea hacia los deportistas, pero básicamente ha sido eso, solo una vez al año que reúnen un par de atletas y dan un reconocimiento, cosa que está bien, pero yo creo que como atleta yo preferiría otras cosas, así, de repente lo que necesitas para el entrenamiento, las condiciones básicas para el entrenamiento, no es que te van a, no es que los atletas los van a mantener el estado, pero sí podía facilitarle una buena parte de su preparación, implementos deportivos, material deportivo, así los requerimientos, entonces yo no he visto nada más que eso. Bueno, el deporte como a mí me gustaría verlo, sin política de por medio, es bien difícil porque en el deporte se ve eso en todo el mundo, en todas las gerencias, en todas las juntas directivas, en todas las asociaciones atléticas se ve, pero yo quisiera que en El Salvador podría quitarse la política en medio del deporte, porque de repente por ahí el Comité Olímpico está en discusiones con el INDES, el INDES está en disputa con las federaciones y entonces no pueden desembolsar en presupuesto, nuestros Juegos Centroamericanos, Atletismo no sabían si iba a participar, porque el Comité Olímpico no reconoce nuestra federación, entonces por ahí se pone muy difícil el tema de los atletas, porque sí hay luchas internas, luchas entre federaciones, entre dirigentes deportivos, pero el atleta nunca se ha escuchado, el atleta nunca se le ve un beneficio, nunca se le ve que está velando por los derechos de los atletas, entonces yo esperaría dentro de cinco años un ambiente deportivo más respetuoso, una cultura física que apoya a los atletas, una cultura deportiva de que el atleta en verdad sea la base de todo, el atleta va a la competencia, te representa el país, te representa una nación, te puede dar triunfos, te puede dar paz, donde hay disputas entre países, pero creo que ahorita mismo nos estamos olvidando mucho de eso, de que es más una guerrita de egos, que más que todo no son ni cosas políticas, sino que es más una guerra de egos, de que yo quiero que hagas esto, pero el otro no lo quiere hacer, entonces como yo tengo un cierto poder, te impido, entonces todo eso nos está afectando a los atletas y lo podemos ver, no es que yo te lo esté diciendo, sino que se puede ver en los resultados que damos internacionalmente, se puede dar en eso, de que vamos a competir sin fogueos, las pérdidas que ocupamos aquí tienen 15 años, la vida útil de una pérdida es de 4 años, desde los Juegos del 2002 que yo empecé son las mismas pérdidas, entonces, pero dinero, no es cuestión de dinero, es cuestión de voluntad, de repente puedes pedir auxilio de otras instituciones, que se yo, es el trabajo de los dirigentes deportivos, pero yo quisiera un deporte más sin capuchas, un deporte más sin intereses, de por medio, que no es que vayan a ver, se van a enriquecer por medio del deporte, pero por ahí van a tener un poquito de poder y eso, entonces, no, yo esperaría quizás un deporte libre, un deporte que podamos, los atletas o los futuros atletas puedan tener buenas condiciones, que puedan tener todas las oportunidades para que puedan competir con las demás naciones, que lo tienen todo y por eso sus resultados son distintos, a que ir solo más con la garra y con la gana y el deseo, sino que yo esperaría un buen nivel de preparación, no las últimas cosas, pero sí un buen nivel, un buen nivel de capacitación de parte de los entrenadores y transmitir un buen conocimiento a sus atletas, eso es lo que yo esperaría, un deporte libre, un deporte que puedas disfrutarlo, un deporte que no tengas condiciones, de que, pero si no haces lo que los demás te piden, no vas a participar o si vas a participar vas lleno de condiciones, entonces un deporte libre, un deporte justo para los atletas, es lo que yo esperaría en un par de años. Gracias. 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 Gracias.